Eh, Jesús, ¿cómo se llama? Seguimos picando un paro de regalos. Muy bien. Probablemente nada. A la mitad. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4. Nos vamos a las 4. Es para estas palmas también. 4, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Es para esta dirección. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4, 4. Y a la mitad. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. 1, 2, 3, 4. Y a la mitad. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 2, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 2, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 2, 1, 2, 3. Effí conmigir a un女 Excuse meach. salimos los primeros detrás de los puertos los primeros detrás de los puertos bien, vale, que consiste salimos con la exaltación salimos hasta medio campo en medio campo nos quitamos las dos zapatillas las quitamos una la dejamos en medio campo la otra el siguiente vuelve a salir se vuelve a quitar las dos zapatillas pon la de su compañero y la suya el objetivo es, en el fondo hacer las dos zapatillas no es solo lana quien llega el primero sino que ya está habiendo la zapatilla en medio campo ha quedado claro ha quedado claro no es solo lana no es solo lana no es solo lana no es solo lana preparado preparado listo ya 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 y la llevamos una la llevamos una vamos nos quitamos las zapatillas dejamos una muerte compañero ¡Panque, Camila! ¡Apíramide, ápíramide! ¡Ahí está, Camila! ¡Ahí está, Camila! ¡Apíramide! ¡Apíramide! ¡Ahí está, Camila! ¡Apíramide, ápíramide! ¡Viva! ¡No! ¡Viva! Ey, vale! ¡Pero besos! ¡Suscríbete al canal! Si no pasa medio del campo, tenemos que cogerla, volvemos a la zapatilla Tiene que pasar medio del campo Ahora, ¿qué haces? Lanzamos la zapatilla Corremos con nuestra zapatilla, cogemos una Cogemos la zapatilla, que estará más allá y volvemos Le damos a nuestro compañero la zapatilla y él Le damos a nuestro compañero la zapatilla Intentamos hacer una bolsa Como máximo de dos pinches De dos pasos Intentamos hacer una bolsa Con la zapatilla Paso La zapatilla Corremos la zapatilla ¡Vamos a nuestro compañero! ¡Vamos a nuestro compañero! ¡Vamos a nuestro compañero! ¡Gracias! 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 ¡Oye, mirá! ¡Cuidado! ¡Gracias! ¡ERGACIÓN TEMORIO! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Suscríbete! ¡Venga, venga! ¡Vaya! ¡Venga, venga! ¡Vale, una, papá! ¡Bravo, vale! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Grupo tre! ¡Suscríbete! ¡Gracias!